Seguimos cantando Pacheco y dice Si supieras chaparrita cuá Es porque tú eres el bien de mi vida Y ese grito Si supieras chaparrita cuánto te amo Es porque tú eres el bien de mi vida Así Chaparrita tú serás la consentida Y ándale, ándale Respóndele a mi amor ¿Para qué? Que bonito ¿Para qué quieres, amos? Que tengas dueño Chaparrita todas las noches de sueño Y ándale, ándale Tú respondele a mi amor ¡Espóndele! 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 Tengo a mi Lupe con su voz guitarra y sueña Me dio su mano pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que tú sufra más por ti Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que tú sufra más por ti ¡Jolzador! 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 Ojitos negros encantadores Quien los tuviera al lado de mí Me pensa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Me encuentro lejos de vos pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere Los vuelvo a ver Jolzador ¿Y cómo gritamos San Luis Potosí, compare? ¿Y cómo britan San Luis Potosí